Continuamos hablando de esta cumbre que se celebró allí en Brasil, más específicamente en Brasilia, pero en este caso tenemos que hablar del presidente colombiano que estuvo presente también, de Gustavo Petro, que fue el único mandatario que brindó declaraciones a la prensa. Allí lo estamos observando antes de iniciar la cumbre de presidentes de América del Sur. Y a su llegada a esta cumbre, el presidente Petro aseguró que América Latina debe tener una voz unificada, no solo en el discurso, sino también en las acciones. Dijo textualmente, América Latina tiene que jugar un papel unido, tener una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad, tiene en sus manos, en su propio territorio, varias de las soluciones importantes a la crisis integral que vive la humanidad. Esto es lo que dijo Petro a los periodistas y si les parece, lo escuchamos. El panorama mundial es crítico. Indudablemente, América Latina tiene que jugar un papel unido, una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad, tiene en sus manos, en su propio territorio, varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que hoy vive la humanidad. Y entonces, esta reunión, obviamente, tiene que ver con clarificar ese papel, debatirlo, tratar de llegar a consensos, buscar una voz unificada de América Latina en el mundo. Pero usted está buscando un nuevo bloque cuando, de todas maneras, América del Sur está unida. Este nuevo bloque para pelear comercialmente con el mundo, ¿cómo sería? En discursos está unida, pero no en proyectos concretos. Y no se trata de pelear por el mundo, se trata de superar problemas del mundo, ayudarlo a hacer.